Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos, La Revancha. En el episodio de hoy nuestros participantes seguirán preparando platos de menú que han sido preparados y que son emblemáticos en esta competencia. ¿Quieres ver cómo termina este gran reto? ¡No te muevas! ¡Que empiece el Gran Chef! Muy buenas noches, mi querido participante. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos con Fácula! ¡No, nunca visteamos con Fácula! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No, que no! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Sí, lo digo! ¡Vamos con Fácula! ¡Señora, ¿qué pasó hoy día? Jamás creo que en la historia de esta competencia, en más de 150 episodios, habíamos empezado este programa con esos aplausos. Es una forma, estos aplausos, de darnos ánimo, energía, buena onda, para empezar bonito a cocinar. Deberíamos de hacerlo más a menudo. Queridos jurados, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio, señores. Maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Cómo se siente usted el día de hoy de estar frente a estos seis nuevos participantes? Buenas noches con todos. En verdad, feliz. Yo sé que me voy a divertir hoy día con ustedes. No sé si voy a comer tan bien, pero sí sé que me voy a divertir. Estás perfecto en la vida. Ya como, qué poca confianza nos tienes. Recuerda que es la revancha y acá están los mejores. Jurado Rosinelli, la ama, madre, reina, señora, ruiseñora, patrona, faraona, semideidad, de toda esta cocina y de toda la civilización pericotita. ¿Cómo se siente usted el día de hoy? Feliz, Peláez. De verdad que estos días, esta temporada para mí hace que me levante feliz, venga feliz a trabajar cada noche entusiasmada. Sé que los voy a ver, sé que van a cocinar bien, porque en verdad están cocinando ahí regular, ¿ah? Tampoco que estemos viendo desastres que hemos visto en la primera, segunda, tercera y cuarta temporada. Han venido ya con algo. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? No exagere tampoco. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Lo veo sonriente hoy día y eso me gusta. Señor Peláez, estoy un poco consternado porque voy a tener que expresar mi desacuerdo con lo que ha hecho la señora Rosinelli en esta ocasión, porque a diferencia de ella, yo se he comido pollo crudo y muy, muy quemado. Bueno, pues es problema de ellos, ¿no? Acabaron los momentos reflexivos, se acabó la cháchara, se acabaron los aplausos, señores. Ya se acabó. La última. Vamos, la última, una más. Momento de hablar del primer plato de la noche, señores. No, que se quede así nomás, ya. Quiero escucharlo. Conversamos y ya no vamos, ya. Como se habrán dado cuenta, la temática, al igual que nuestro último episodio, señores, sigue siendo menús. Esta cocina se convierte en un restaurante de menús, señores. Una temática nueva. Día de menú. Así que, cuidadito, porque nuestro último episodio de esto trajo no pocos problemas, señores. Así que, cuidadito. Ahora sí, queridos jurados, por favor, díganos cuál será el primer plato de esta noche. Arrancamos con una entradita. Una entradita clásica de menú. Qué rico. Y estoy hablando de una deliciosa... Ocopa, ocopa, ocopa. Deliciosa, si lo logran. Causa, 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 ocopa. Esperemos que sí, pelada de sí, aunque sea cocida. ¿Qué hora querido decir? O sea, que si tiene papa no esté dura, no esté truda. ¿Qué hora querido decir? Ocopa. ¡Hecho! Ocopa, señores. Un saludo para toda mi gente linda arequipeña. Espero esta vez no defraudarlos y hacer una copa deliciosa. Con el mejor estilo arequipeña. Muy bien, participantes. Van a hacer ocopa. Yo les voy a hablar sobre la cocción de las papas y la preparación de la salsa. Bien lavadas en agua con sal. Si son papas arenosas, tienen que cocinarse con piel. Si son papas blancas, que son más acuosas, pueden pelarlas y trozarlas. Tomen decisiones. Sugiero papas pequeñas para que logren la cocción. Teniendo las papas cocidas, tienen que preparar una salsa, la salsa de ocopa. Es muy parecida a una huancaína. Van a poner una sartén al fuego, una buena cantidad de aceite, porque ese aceite que se va a infusionar con el ají, con la cebolla, con el ajo que van a agregar, va a ser parte de la estructura de su salsa. Les va a ayudar a dar cremosidad, porque cuando licúen todo, va a ayudar a emulsionar. Entonces va a ser mucho más cremoso y no les va a quedar una salsa aguada, grumosa, sino una salsa sedosa. Importante, una buena cantidad de aceite en la sartén. Ponen cebolla, ajo picado toscamente, ají amarillo limpio, sin venas ni pepas. Y les doy un truquito que yo siempre utilizo para la ocopa. Poner un pedacito de ají panca. Atrás tienen ají panca ya limpio, sin venas ni semillas. Lo lavan y lo pasan por el fuego. Una pasadita nada más por fuego. Un pedacito. ¿Para qué? Para darle un poco de color, pero también para darle esa fuerza que tiene la ají panca. Pasarlo por fuego, como cuando lo hacen, como cuando Anely nos enseñó a amortiguar las hojas de plátano, por ejemplo. Ya, para pasarlo por fuego, vamos a activar el ají panca. Una vez que tengamos todo esto, en esa misma sartén vamos a agregar una ramita de huacatay. Recuerden, la ocopa no es verde. Nos hemos mal acostumbrado a comer salsas verdes por ocopa, pero la ocopa original arequipeña es naranja, con aroma a huacatay, pero no es verde. Así que no pongan tanto huacatay como para que les quede verde la salsa. Todo esto lo meten en la licuadora con un poco de queso fresco, un poco de leche evaporada, sugiero evaporada antes que fresca, pero tomen decisiones también ustedes ahí, y un poquito de galleta de vainilla. Licúan o de animalitos, hay gente que le pone galletas de animalitos, ¿no? Licúan todo esto y queda increíble. Hay gente que le pone cancha y maní. Maní. Y tiene que agregar maní salteado también. Sí, tiene que saltearlo. Pero al maní le das una salteadita en seco para activar el aceite esencial del maní, que sea más potente, ¿no? Que toda la base de la sartén esté cubierta con un espejo de aceite y un poquito más. Sugiero que primero licúes y después agregues la cantidad necesaria de galleta para que tenga el cuerpo de una ocopa. Ya, hay que probar eso. Salcean sus papas con esta salsa de ocopa y lo acompañan con un pedacito de queso fresco, podría ser un huevito duro también, y una hojita de lechuga, y ya está. Ah, muchas gracias, maestro. De verdad, con esos tips no nos van a salir las papas crues, estoy segura. Bien, señores, información importante. Pero antes déjenme hablarles de cuál será el beneficio de la persona que logre preparar la mejor ocopa esta noche, señores. Esa persona se librará de hacer una dinámica deliciosa, maravillosa, divertidísima, pero ligeramente desafortunada que hemos preparado para todos ustedes, menos para la persona que logre preparar la mejor ocopa esta noche. Evidentemente, este juego les quitará un montón de tiempo, señores. Algunos más que a otros. Ya más tarde se enterarán de qué estoy hablando, señores. Solamente esfuércense e intenten ganar este beneficio. Y ahora sí, señores, información importante. Para dos porciones de ocopa vamos a tener exactamente... 50. 6 horas. Señor Silva, seamos serios. Hay que ser detalloso, hay que ser detallosa, la papita, hay que estar pelada. ¿Usted ha venido a burlarse de esta competencia? Seis horas. Seis horas para hacer una ocopa, señor Wagner. ¿Qué le dice al señor Silva? Lo que pasa es que yo entiendo que... Bueno, la temporada del señor Silva, de repente, no había tanta pericia culinaria. Claro, claro. En mi temporada, en nuestra temporada, creo que la cosa estaba más pareja y creo que la gente tenía un poquito más de criterio en la cosa. Y nuestra temporada tenía más nivel, obvio, pues. No es que te llegue a asistar, loco, pero los tres participantes que se salvaron la noche de ayer han sido de la temporada de Junior. ¿Eso qué quiere decir? Pero no son Junior, pues. Pero no son Junior, pues. La juraron. ¿Puedo repetir eso, por favor, maestro Boque? Pero no eran Junior, pues. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, señor Silva, mejor no sigamos hablando de las temporadas, los niveles de los participantes, quién cocina mejor. Disculpe, 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 pero yo me salvé. Las comparaciones son un poco complejas. Y discúlpame, pero en esta temporada, el segundo mejor plato de mi primer día... Bien, 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 que no sea flor de un solo día, señor. Y van a tener 40 minutos, se acabó, señor. 40 minutos, 40 minutos. 40 minutos nada más. ¿Qué quieren? Que somos pulpos. Y ahora sí, señores, esfuércense, ¿eh? Tres de ustedes recuerden que se salvan y tres de ustedes irán a la temida noche de sentencia. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos, señor Silva, ayúdeme, por favor! ¡Listo, listos! ¿Cómo va? La papa, pone la papa. Pone la papa. La copa, la copa, pone la copa. ¡Eso, qué maravilla! Ya, no, ya, quedó precioso. ¡Dígalo usted, dígalo usted, dígalo usted! ¡Dígalo! ¡Ah! ¡Oh, copa! ¡Oh! ¡Ah, va bien, requiere, tiene pericia! ¡Vamos, señores, vamos, ya! No es tan fácil como todo el mundo cree, ven. ¿Querís esa ramita? ¿Cuál es esa ramita? Al guacatay. Al guacatay. Al guacatay. Al guacatay va a ser una ocopa. Ocopa. Ocopa, ¿eh? ¿Por qué principalmente? Hay un balance exacto en la cantidad de guacatay, por sobre todas las cosas. El guacatay es una hierba maravillosa, pero que mucha gente le tiene temor, respeto, o la deja de consumir porque la repiten. Y la forma para que eso no suceda es poner la cantidad justa. Fundamental. No importa el sabor de mi ocopa. Lo más importante es que la papa no esté cruda. Si esa papa está cruda, perdí de arraigo. Leche evaporada, leche evaporada. ¿Dónde está la leche evaporada? No la vi. No, no voy a usar leche fresca, pero me la llevo por si acaso. Ay, papa, 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 papa. Fuera de bromas, al loco lo estoy viendo bien enfocado. Concentrado. Concentrado. Tiene muchas ganas de cumplir esta promesa que dice que le ha hecho a su hija. Ha tenido una conversación seria con Guinea. Sí, sí, sí. Parece que Guinea lo ha cuadrado. Sí. Guinea, dile a tu papá que cuando pele las papas, las pele en un bowl. Que no las pele encima de la mesa para que después no tenga que limpiar la mesa. Parece que solo le hace caso a ella. Y también dile, Guinea, que las corte en rodajas, no en cuadrados, porque las va a presentar en rodajas. Gracias, Guinea. Lo que pasa es que mi ocopa va a tener una personalidad distinta. Yo soy el loco. Yo hago las cosas diferentes. Así que vayan acostumbrándose. Relajado. Susan León. Peláez. Ay. Cuéntame, ¿cómo se llama esta herramienta? No lo sé, pero me está siendo útil. Te está siendo útil. Esto sirve para pelar queso. Sí, yo sé, pero puedo usarlo. A ver, ¿cuál es? A ver, voy a ayudarte. Ahí está. Este, pero... No prefieres ese. Te sirve más el pelar queso. Sí, me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo venía a ayudarte. Mira, Peláez, esto es más práctico porque agarro mayor cantidad de cáscara. Aparte, es algo que no existía en aquellos tiempos de mi primera temporada. ¿Cómo vas con esta copa? ¿Te sientes segura? ¿Has hecho copa alguna vez? No, pero estoy con fe. Muy bien, con fe. Estoy en buena racha. Muy bien, en buena racha. Me gusta eso, me gusta. Yo también creo en la racha. Buena suerte. Vamos, Susana. Gracias, gracias. Sí se puede. Gracias. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Renato y Mariano? Que Mariano sí cree en el amor. Mariano es una persona más enfocada, más coherente con lo que dice. Una persona digna de estar en esta cocina tan prestigiosa. Mientras Milen Vázquez pela sus papas, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Obviamente, entonces, al otro grupo se le quedó todo a la papa porque le das 30 minutos. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hay que gestionar bien el tiempo. Mira, Cristiancito, lo primero que hizo Cristiancito, antes de ir al almacén, lo primero que hizo fue poner su agua y empezar a pelar papas como un loco. Eso estoy haciendo yo. Tal cual. Bueno, pero tú fuiste. Pero ya, pues, mira, papa pelata y la mente se hervir. ¿Qué dices? Papa pelata. Papa pelata, hervitata. ¿Qué dices? Pero méte la hervir, pues, Milen. No, porque se hierve en diferentes tiempos. Bueno, pues, pero así va sacando, va sacando, va sacando, va sacando. ¿Tú dices? Y si no, ya, pues, las tuyas dejas las duras. No sé, te digo, que no sería mala idea. Yo te voy a hacer caso a mí. O sea, yo te digo. Pero tengo que esperar que hierva el agua. Bueno, dale, dale. Me has hecho ahogar la papa. Oye, Peláez, ¿por qué eres así? Vienes a mi estación y me distraes. Chico, no está hervida el agua. ¿Cómo me vas a invitar la papa? Ya, ya, Gucha, 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 vaya, vaya, para allá. Me voy a distraer a otro. ¿Cómo estás, Cristiancito? Estoy tratando de concentrarme lo suficiente como para poder cumplir el deseo de mi hija. Bien, bien, bien. Que es, o sea, quedar mejor que la vez pasada, ¿no? Todavía no he terminado de entender, hermano. O sea, yo entiendo, entiendo la relación que has establecido entre el nombre de tu hija guinea y esto de aquí, y esta camiseta de Guinea Ecuatorial. A ver, cuando yo estudiaba geografía en la universidad, quería hacer mi tesis final de esa región importante de África. Muy bien. ¿No? Y comencé a investigar sobre Guinea, Bisú y Guinea Ecuatorial, que son dos países que quedan en África, pequeños países que quedan en África, países políticamente un poco complicados porque son políticamente convulsionados. Pero bueno, el país guinea ecuatorial es el único país que habla español, la lengua española. Cuando llegan los colonos, el dialecto era tan complicado que la palabra guinea significaba difícil de comprender. Cuando mi hija nació, fue una sensación difícil de comprender. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Ahora sí! Y diez años después comprendo exactamente cuál es el significado del amor verdadero. Carlos Jr. Silva, ¿qué haces, mi hermano? ¿Qué haces? ¡Genta un por ciento! ¿De qué? ¿Un por ciento? ¿Qué le puedes hablar para decir? Muy bien, no, maravilloso. Sentí por un momento que era Bad Bunny. Es que escúchame, hay una manera de hablar como Bad Bunny. Sí. Sí, tiene que ser, son tres pasos. A ver, a ver, a ver. Primero, tú grabe. De ahí la sensación de que vas a estornudar. Claro. Y ahí como que te va, te da un hipo. Ahora di, me quedo un por ciento. Me quedo un por ciento, di. Me quedo un por ciento. No, no, esa ya es la del burrito. Ese es el burro de Bad Bunny. Me quedo un por ciento. Y ya si lo haces... Me quedo un por ciento. ¿Ya viste? ¿Estás saliendo con vosotros? Pero no te pierdas en cuenta nada del estornudo. Si lo haces, lo comprimes un poco, ya te vuelves son menos simpson. Voy a abrir mi curso virtual de imitaciones de personajes. Por eso podemos hablar como Mero. No podemos hablar como Marni. O podemos hablar como Miki. Depende de la voz que tú quieras, nada más. Karina Calmet, ¿cómo va la cosa? Ahí estoy avanzando. ¿Tienes que hacer un poco de maní? Por supuesto, pero poquito. Pero poquito, poquito. Ay, qué tacaña has venido hoy día, Karina. Mira, ¿cómo vas a decir eso? Sí, yo soy bien generosa. Sí, bueno, ya está bien. Peláez, no me robes tanto maní porque después me va a faltar para la salsa. Bueno, ¿cómo te sientes con esta receta? ¿Has hecho muchas ocopas en tu vida? Nunca he hecho ocopas en mi vida. ¿En serio? Nunca, así que este es... Me está picando. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pica? Yo te rajo. El ají. El ají. Vas a llorar. La cebolla. Dios mío. ¿Crees que llámala paramédico? ¿La llamo de verdad? No, 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 no la llames. ¿Todo bien? ¿Estás sufriendo, de verdad? Estoy... ¿Quieres que te haga la pregunta? ¿Puedes continuar? Puedo continuar. Muy bien, no, espectacular. ¿En cuánto rato se harán estas papitas? ¿Cómo te ves con esta receta? ¿Has hecho copas en tu vida? Nunca, pero me gusta... Pero te gusta, Mariana. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien, me gusta. Esto es un tema de sabores. Nunca hice ocopa. Lo que sí he hecho es guancaína. Y es medio parecido. Solamente tenés que agregarle el guacatay. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil de esta receta, Renato? Llegar a la textura y al sabor real de la copa. Muy bien, muy bien. ¿Quién te parece la participante más difícil esta noche? O el participante. Lo estoy viendo adelante. ¿A Carlos Junior Silva? No, un poquito más atrás. Ya, ya, un poquito más atrás. Karina, calme. Sí, definitivamente. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué es lo más difícil, yo creo? Que te quedan 20 minutos. Vamos, Renato, 20 minutos. Me gusta tu actitud. Hoy día has venido con actitud ganadora, hermano. Bien, Mariano, vamos. Sí se puede, vamos. Faltan 20 minutos y estoy avanzando bien, que eso es importante, a buen ritmo. Se quema. Esto hay que quemarlo. Sí, pero primero estás haciendo... Ay, ya estás haciendo tu aderezo, ¿no? Ya. Hay que quemar esto. Sí, señor. Y te... No, pues, no lo pasas por fuego, por encima, no es que lo quemas. No, pero para qué, para qué. No, no se incendian los ajíes, se pasan por encima nomás del fuego, como las hojas de plátano, ¿te acuerdas? Ah, no, verdad que sí, ya te habían eliminado. Sorry. Ajo molido, ajo molido. Hoy el ajo molido es el ajo molido, la leche condensada es la leche condensada y no se mezcla. Yo ya la tengo clarísima. Mira, te voy a mostrar un secreto del maestro Kabir, checa. A ver. Tienes que cortar el ají para que no tengas que hacer tanto trabajo de sacar las pepas, así, ¿viste? Y dejas todo adentro. Gracias, Kabir Tello, porque gracias a tu técnica, al toque nomás, corto el ají amarillo. Chin, 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 todas las pepitas se quedan adentro y para la sartén. Susan, cuidado que te vaya a quemar el maní, muy chiquito Susan, ha picado, lo ha picado toscamente, pero ten cuidado ahí, se te vaya a quemar, está bien, mientras lo dores bien no hay problema. Ya, si lo pusiste al fuego, ¿no? Sí, claro. Ya, perfecto. Y también me parece que es poca cantidad de ají amarillo. Ya, ok. Sí, eso cuando lo tienes terminado de dorar, resérvalo y pícate unos tres ají amarillos más, Susan. Ya, ok. Bueno, si la maestra dice que tengo que agarrar más ají amarillo, voy corriendo a traer más ají, eso sí. Hay que hacerle caso. Este fuego está tan alto que te va a quemar el asa. Sí, ¿no? Sí, te va a quemar el asa. Es innecesario. Lo siguiente que tenemos que ver es que le falta ají. ¿Más ají? Yo creo que por lo menos tres ají amarillos. Sí, lo que pasa es que en la otra salsa me quedó tan picante. Bueno, para eso le quitas las venas y las pepas. Eso hago, señores, yo hago. No hay problema, yo con la técnica de Kabir puedo poner cientos de ají amarillos. Loco, me preocupa un poco la cebolla tan caramelizada que veo acá en la sartén. Ese es el ingrediente secreto de mi Ocopa. La cebolla casi quemada, caramelizada, pero al límite de la carbonización. Es verdad que las antiguas picanteras tostaban las cebollas abajo en el fuego, pero no las ponían quemadas. Prueba, pues a ver qué te sale. Y muera en tu ley de experimentación científica. Este sabor de un poquito quemado lo vas a bajar aumentando la cantidad por lo menos unos tres ajíes, Dora. Este es el momento en que voy a hacer la licuación. Junior, el color de tu cebolla y de tu ají está bien. Más de estos ya no, está bien. Pero creo que sí te va a faltar por lo menos dos ajíes más. Pero ahorita trabaja con lo que tienes porque estamos contra el tiempo. Y si tienes tiempo, aumentale dos ajíes más dorados y lo agregas. Pero eso ya está. Mi Nelicita, mi reina de los pericotitos, ya te dije ya. Cuando tú me lo dices yo me siento mejor, me siento la muca mayor, el ronzoco superior a todos esos pericotes que están abajo tuyo. Veamos si tu papá está lista. ¿Cómo la sientes? Yo lo veo medio raro, ¿eh? ¿Ha sido difícil entrar? ¿Entra con facilidad o con dificultad? ¿Quieres que la pruebe? Sí. Ponle la tabla. Pártela. Ahora agarra el centro. Yo la veo cruda. Falta un poquito, ¿no? Sí, yo dejaría lo demás que lo puedo hacer. Dale unos minutos, Kari. Unos cinco minutos y ya está. Yo creo que estoy a buen ritmo. Me parece que estoy a tiempo para terminar mi plato. ¿Cómo vas, Mariano? Bien, ya. ¿Quieres probar mi salón? Esto está calcita. Me encantaría que la prueben. Me parece que lo hubiese hecho con batango y está bien tosco, no olvido. Está buena, pero estás en el borde salado, ¿ah? Ya, entonces puedo meter un poco más de leche. Un poquito más de galletas, un poquito más de leche. Y ahora que se alargue un poco más. Perfecto. Pero una nadita más de leche, ¿ah? Ya. Está buena. De verdad, está bueno. El color está bien bonito, además. ¿Ya le echaste maní? Sí, ya le echaste maní. Métale todo ese maní también. Ya, perfecto. Ya saben, gente. Nada que refutar aquí. Lo que dice ya como es lo que tiene que ser. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos. Vamos, señores. Dense prisa. Vamos. 10 minutos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mucho verde, muy verde, muy verde, muy verde, muy verde. Está igual de tu mismo color, oye. ¿Qué? Está de tu mismo color. El maestro, ya como Bocchio, dijo que la copa no es verde. Tiene otro color. Tiene un color medio amarillo por el maní. Y la copa de Milén está verde. ¿Qué le dirían a Guinea con el tema del queso? Le dirían apaga tu fuego porque se está quemando algo ahí, brother. El ají. Sí, es que lo estoy poniendo el otro. La mitad. Es que ya huele quemado. Pero eso no puede ser bueno por ningún motivo. Apaga ese fuego. Oído, chef. Sí, tengo que apagar. Tengo que apagar eso porque de verdad me gana la ansiedad así como ese fogón. Participantes, quedan cinco minutos, señores. Cinco minutos. Vamos, señores. Bueno, estamos a pocos minutos de terminar el tiempo. Me voy a dedicar a emplatar bonito porque eso también es muy importante. El loco sin miedo a la muerte. Mira cómo está licuando sin tapa. Ahorita se bañan, ojo, papá. Susan, ¿me arrala su lojita? Todo lo que quiera. Renatito, no te preocupes, te voy a prestar porque estoy a tu costado, tú tranquilo nomás. Ah, perdón, Mariano. Señores, tres minutos, 180 segundos, señores. Hay que terminar ahora sí, señores. ¿Habrá algún motivo por el cual el loco Wagner está emplatando todo a un costadito? ¿A los costaditos? ¿Tienes una cuchara? ¿Tienes una cuchara limpia? Te robo. Sí, agarra, agarra lo que quieras. Milen, ¿tú también quieres algo? Eh, loco, ¿tú también quieres algo? Junior, ¿alguien más necesita algo? Karina, tal vez tú. Loco, ¿por qué todo está apiñado a un costado? Porque voy a poner, ese se le pase para el huevo y para la lechuga. Señores, minuto final. ¿Dónde está? Bueno, gente, menos mal que ya serví. Estaba tan buena la copa que hasta el piso la quería probar. Señores, el tiempo es el tiempo, la hora es la hora y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cuidado que se corta, Karlo Junior. Silvia, por el amor de Dios. Manos atrás. Fuerte aplauso. No sé qué tal quedó eso, pero al menos lo lograron. No sé si esas papas están cocidas, pero al menos lo lograron. Prueben, 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 todos a la vez. Buena suerte, queridos jurados. Buena suerte, participantes. Vamos a ver qué tal está eso. Ah, muy bien. Se coció la papa. Para que veas. Eso es importante. Eso es importante, aunque no lo creas. Ayer tuvimos graves problemas por ahí. A ver. Falta sal en la papa. Claramente no es una copa como las que me gustan. Pero estoy sorprendido con que hayas hecho esto. Te felicito. Muchas gracias. Ah, empezamos bien. A mí sí me gusta tu copa. ¿Me queda un por ciento? Te queda un por ciento. ¡Eso, bonito! Rico copa para un menú ejecutivo. Te lo juro, ejecutivo. Mejora tus presentaciones y sigue trabajando en tus tiempos. Es un menú ejecutivo, económico, pero rico. Está buena. Pero estaría mejor si tu papa tuviera sal. Más sal de la que dice. Gracias. Gracias. En el siguiente plato me va a dar el beso en la mejilla. Lo he puesto. Muy rico, Karina. Rico y bonito. Lo único que ya, porque tengo que decir algo para que vayas al camino ya de la perfección, limpia esos ojitos siempre para que ya tu plato se vea impecable. Gracias. Por el sabor, bien. Gracias, Miss. Buenazo. Gracias. La copa está deliciosa. Sin palabras. Realmente rica. Tiene el toque de caramelización preciso. Muy bien, Karina. Llévate esto a tu casa. Bien, Karina. Gracias. Es una presentación agradable, no tan de menú, un poco más gourmetona la veo, ¿no? Pero ten cuidado con estas, si usas un plato negro, miras cómo se ven acá las marchas de haber movido las cosas. Pero igual, dentro de todo, no es tan mala presentación. Es agradable, no es la copa que esperaba, pero sí es una preparación agradable. Gracias. Dice que es agradable, que no es la copa que él esperaba. Falta salsa, de verdad. Falta salsa. Pero está buena. Gracias. Ya ven, cuando no viene Renato, estos son los comentarios que uno recibe. En este regreso que has tenido, vas por un muy, muy buen camino. Gracias, Nelly. Mira, todo bien con el color, pero para mí sí le falta aguacataje. Bueno, vamos a ver qué dicen el resto de jurados. Hay tres jurados. Coincido con Javi. Le falta el saborcito de aguacatay. Bueno, con falta de aguacatay, se debe parecer una aguacaina. Bueno, no le eché. Decisión errada. El plato es muy chiquito, Susan. Sí, por la entrada. Habiendo tantos platos, este es un platito para compartir. Para menú, pues, dice menú. Bueno, bueno. Para menú económico, me la creí. Bueno, tiene sentido. El color está lindo, pero podría tener puntitos de aguacatay por todos lados, que nos daría ese golpecito que nos falta de aguacatay. Acuérdate que yo dije que debe perfumar. Y casi no se siente el aguacatay. Se siente el maní, se sienten los ajíes, pero el aguacatay no. Igual está bueno, buen trabajo. Estaba preocupada por esta capita. Pensé que le habías echado demasiado aceite y eso había hecho que ya esté ya casi como una mayonesa. Pero qué buen sabor que tiene, ¿ah? Tiene un sabor realmente de ocopa. Vamos a ver qué dice el maestro Bocchio, señores. Bien, bueno. Gracias, Siacomo. Ajá. ¿Ya ven? Poca fe me tienen mis compañeros. Nelly ha dicho que tiene sabor a ocopa. Le falta un poco de picardía. Se siente el quemado, hermano. El ahumadito. Che. Buen intento. Uy, uy, uy. ¿Qué se le habrá quemado? El ahumadito, dice. Aguanta. Javier creo que está refriado. Creo que está menos refriado. Su paladar creo que no está captando muy bien los sabores. Si no se te hubiera quemado la cebolla, hubieras ido por un buen camino, ¿ah? Está cremosita y todo, pero le pusiste toda esa cebolla quemada y no se logró disimular. Gracias. Vamos, loquito. Gracias. Vamos a ver qué dice el jurado, señores. Acompáñenme. Dentro de todo, pienso que esto ha sido un mejor ejercicio que lo que hicieron con la guancaína. Tal vez está. Hay una cremosidad. Eso nos ha ayudado bastante en la textura. Y todos cocineran las papas. Sí. Y las papas cocineran. Que ya es un gran cambio. Pienso que hay una copa que es muy superior al resto. Totalmente. Sí. Y en presentación, en sabor, en todo. Habiendo buenos intentos, pero hay una que de todas maneras es superior. Es la que yo quisiera comer en casa. Sí, sí, sí. Bueno, de acuerdo. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha ganado el beneficio, señores. La persona que ha logrado preparar la mejor o copa esta noche. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de esa persona. La persona que gana el primer beneficio de la noche por haber hecho, sin duda, la mejor o copa es... Karina. ¡Buena! ¡Participante! ¡Bien! La nombró copa. ¡Qué emoción! Déjenme hablarle de su beneficio, señores. Notarán que ha aparecido aquí a mi derecha una ruleta, señores. Les presento a la ruleta de la mala fortuna del granche famoso, señores. Fue inaugurada esta ruleta en la tercera temporada, señores. Y bueno, hemos cambiado algunas cosas que han ocurrido en esta cocina después de la tercera temporada y algunas cosas que nos han gustado, ¿no? ¿Y qué van a tener que hacer? Todos los participantes que no sean Karina Calmet tendrán que acercarse antes de que empiecen a cocinar y darle una vuelta a la ruleta para ver qué es lo que les ha tocado hacer, cuál será su penalidad. Esa penalidad, evidentemente, se esconde detrás de cada uno de esos signos de interrogación. Señor Wagner, le va a encantar este juego, estoy seguro. ¿Por qué? ¿Por qué está tan seguro de eso, señor Pelares? Porque es divertidísimo, es divertidísimo. Bueno, antes de que se acerquen para venir aquí a jugar con la ruleta de la mala fortuna del granche famosos, queridos jurados, por favor, díannos cuál será el segundo plato de esta noche.